Estuvo con Osorio y le cantó Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre No iré sin marchar atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Tú me vuelves perderte En el escenario olvidarte Porque me fallaste Lo que pasó adentro con la selección ya no lo podemos ver Digo, lo que compartieron con nosotros Fue solamente esta canción que Cristiano Dale cantó a Osorio Y ya después lo pasó con la selección Y me contaban que hasta las mañanitas le cantó a Miguel Ayun Porque fue su cumpleaños Así que se la pasaron muy, muy bien con Cristiano Dale Y es que este chamaco tiene un vocerrón impresionante Yo creo que ahí fue y les dio un poco de serenata a la selección mexicana